Protestas en México por un nuevo asesinato de un periodista. Decenas de personas se manifestaron el martes en el balneario mexicano de Acapulco en rechazo al homicidio de Fredit Román, quien escribía una columna política y publicaba información en sus redes sociales. Que nadie está segura, que salimos de nuestras casas, pero no sabemos si vamos a regresar. No sabemos qué de lo que decimos, qué de lo que escribimos puede molestar a las personas y no sabemos si es nuestra última nota, nuestra última columna, nuestro último reportaje. Román fue ultimado el lunes en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, con lo que suman una docena de reporteros asesinados en lo que va de este año en México. Su último escrito en Facebook del mismo lunes se refería al informe gubernamental sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014 en Guerrero. Grave y preocupante que todo el país se siga ensangrentando en la tarea periodística. Guerrero ocupa el segundo lugar nacional, nada grato, segundo lugar nacional, luego de Veracruz. La Fiscalía Estatal investiga si el caso de Román está relacionado con los asesinatos del hijo del comunicador y otro hombre ocurridos el pasado 1 de julio. Según medios locales, el fallecido hijo del periodista se dedicaba a comercializar pollo y había denunciado a presuntos criminales que controlarían la distribución de alimentos en algunas localidades de Guerrero. Román había continuado con estos reclamos. El gobierno mexicano documentaba hasta el pasado jueves el asesinato de 12 periodistas este año. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha señalado que 10 de esos casos podrían estar relacionados con su oficio.